Le canté al amor pues me tocó perder Tuve que sufrir como una mujer Le canté con bronca y asco a la traición De la que fue mi amiga y hoy ya no lo es Le canté a ese hombre el que me enamoró Ese que por bueno a mí me conquistó Ganas del momento, cama y algo más Las que se olvidaba él al despertar Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Tengo aventuras y sueños Pero yo sigo cantando Y aunque también tenga penas Las voy dejando de lado Las guardo en mis manos como una condena Le canté a ese hombre el que me enseñó Que era tan distinto sexo con amor Ese que ha sido mi primera vez Quien tocó mi cuerpo y me hizo mujer Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Tengo aventuras y sueños Pero yo sigo cantando Y aunque también tenga penas Y aunque también tenga penas Las voy dejando de lado Las guardo en mis manos como una condena Pero yo sigo cantando Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Tengo aventuras y sueños Pero yo sigo cantando Y aunque también tenga penas Las voy dejando de lado Las guardo en mis manos como una condena Pero yo sigo cantando Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Tengo aventuras y sueños Pero yo sigo cantando Y aunque también tenga penas Las voy dejando de lado Las guardo en mis manos como una condena Pero yo sigo cantando Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Pero yo sigo cantando